Soy típico Pichas lindas, de los aigodones Que no te me vaya a llorar mamá Esto se compone, que no te me vaya a llorar Esto se compone, hice un juramento Y no lo cumplí Y yo por mujer no lloro mamá Y lloro por ti Y yo por mujer no lloro Y lloro por ti Y yo por mujer no lloro Y yo por mujer no lloro Ahí es duro, mi papá Juan Pablo 30, 30, de la casa Muñequita linda, de los aigodones Muñequita linda, de los aigodones Que no te me vaya a llorar Esto se compone, que no te me vaya a llorar Esto se compone, hecho un juramento Y no lo cumplí, hecho un juramento Y no lo cumplí Y yo por mujer no lloro Y lloro por ti Y yo por mujer no lloro Y lloro por ti, mami ¡Ahí clavo! Otra ruñe Y sin juramento voy a quedar mal Y sin juramento voy a quedar mal Que yo fue mujer que lloro, por ti voy a llorar Que yo fue mujer que lloro, por ti voy a llorar Puñequita linda de los algodones Puñequita linda de los algodones Que no te me vaya ahora, que todo se compone Que no te me vaya ahora, que todo se compone Esto se compone, mi chula Ahí está la baña Soy típico de los algodones Román Nuestro es Román Le dicen el clavo Llegó el clavito Pablito me llama un clavito Oye Juan Pablo No hay mundo, tú no puedes hacer machillo Se pega que se clavo ¡Llegó el clavo! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal!